Tantos maestros de la vida Cómo hacer, cómo ser prácticos Yo no sé qué hacer con el estrés Y por más que intento, qué difícil es Ya no me aguanto la argumentación Yo viviré mi vida fuera de control Es la contaminación, el sol con sus rayos cama Hambre, guerra, confusión, el porno está en cinerama Yo que pretendí llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Tantos maestros de la vida Juran tener sabiduría Tampoco a las malditas, santo Esto no es nada que me asombre Desde que el mundo es mundo el nombre No encontró solución clásica Gente que vive programada Tecnologías enredadas No aprendió la lección clásica Yo que solo creo en el amor Y en la magia de la comunicación Hay que tener un buen sentido del humor Para dejarle al mundo una solución Es la contaminación, el sol con sus rayos cama Hambre, guerra, confusión, el porno está en cinerama Yo que pretendí llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Hay que tener un buen sentido del humor Para buscarle al mundo una solución Yo que pretendí llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Oficiales y soldados Magistrados o abogados Gente que estudia sin trabajo Vive en un pánico organizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado Y me tengo que adaptárselo Con una solución Y me tengo que adaptarla Y me tengo que adaptar a unENTO Cuando tendrano Claudio Y me tengo que adaptarte Y mismo ser que no me Yo que pretendí llegar a un mundo civilizado Y me tengo que adaptar a un pánico organizado El triunfar en los negocios, el vivir con tantas guerras Ha traído el resultado de un planeta mal tratado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!